con dos sopas instantáneas pero con el consomé de la sopa de marisco no Freddy lo pones en el consomé Freddy para que se caliente el marisco tienes camarón, ceviche y todo fresco pero pues en el platillo que vamos a hacer va calientito no Freddy se pone uno y medio Freddy eso es la desbordada porque es como un volcán de maruchangos marisco lo bueno vamos a Freddy lleva pulpo, camarón, caracol fíjame los camarones no se me da que si te voy a dar primo está bien reportado esto miren mi gente de la emoción lo que vamos a hacer hay que salsearlo aquí nomás si ay 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 primo lo que me voy a devorar aquí con el Freddy mmm 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 mmm